La instancia de la letra Entonces, la instancia de la letra ¿Qué es? Hay un texto de Lacan que se titula La instancia de la letra del inconsciente Por lo tanto, el reflejo pavloviano Si uno es serio y lee este texto Debería haber una explicación de lo que es la instancia de la letra Pero encontramos la respuesta En un texto contemporáneo a este Es la cuestión preliminar a todo tratamiento posible de psicosis Curiosamente, entonces, los dos han sido escritos en el 56 Entonces, podemos decir Que Lacan se ocupa de esta cuestión en el 56 En dos textos redactados el mismo año Es cuando él está comentando Que el análisis de Freud A un momento dado Cuando, en un momento dado Él produce esta noción de distancia de la letra Entonces, la página 569 yo voy a escribir en el pizarro y entonces 569 los escritos en francés en los escritos en francés publicados en el 66 es decir, 6 años después ah, perdón 10 años después 66, 66, 66 ¿qué es lo que dice en este otro texto en el cual es cuestión de la escasez de la lectura? yo creo haberlo escrito ya esto en el argumento tal vez ustedes lo hayan mirado y la diferencia en los escritos creo y si en una nota al pie de página es efectivamente la página 569 entonces Freud ha efectivamente visto el sentido de mortificación en relieve ¿cómo? en mettant en relieve todo lo que lee todo lo que está ligado a la voluntad del alma es el delirio de Schreber que es también incluido que es también incluido a la beatitud en tant que le notar des ames descellées en la beatitud des ames descellées de las almas fallecidas entonces es cuestión del comentario de las dos palabras en alemán la cuestión ahora es cómo pronunciarlas en alemán si se pronuncia zelen porque en francés se pronuncia zelen porque en francés se le zelen 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 zelig zelig zelen zelig y Freud suppose que la etymología future va donner raison a Freud y Freud supone va lui donner raison a Schreber de lui faire le rapprochement entre ces deux mots allemands Freud supone que una etymología futura dará la razón a Schreber haciendo la aproximación entre esas dos palabras vean que no se trata de la análisis de un sueño sino de un análisis hecho por Freud a proposito de un delirio donde hay una oposición entre sueño y delirio pero n'empêche que Freud él emplea la méthode psicanalistique qu'il a inventée lo cual impide que Freud él emplea el método psicanalistico que ha inventado temporripi a partir de Champollion lo inhale porque leer un texto que está en una escritura que uno no conoce se necesitan dos versiones del mismo texto para llegar a leerlo es decir, ustedes tienen esto en el quema de la carne que se llama Z a causa de los punteados el punteado comienza a partir de acá del otro lado de esta barca acá hay A y arriba y acá está el D, el ello freudiano del cual la carne habla, dice, sujeto desmonletado a partir del es, de yo, freudiano esto en su introducción esto es una producción que sigue al texto de la carta robada él introduye el esquema L de ese lugar acá hay flechas entonces, ¿por qué le digo esto? porque una lectura elemental del esquema todo el mundo se plantea la pregunta ¿por qué la carne ha puesto las flechas así? es porque él ha dicho bien este esquema que los dos trajes que se pueden recorrer en este esquema porque indica bien este esquema que los dos trayectos se pueden recorrer en este esquema y parten los dos del gran otro no comprendo como nadie pregunte como puede ser que en este esquema nadie comprenda esta historia de flechas sin embargo es muy simple es verdad que a partir de acá a partir de A se puede constatar que hay dos trayectos posibles un que va directamente a petit A uno que va de la figura directamente a A minúscula donde Lacan en ese lugar escribe el moi, el mi y A prime y A prima para el otro y hay un camino directo y hay un camino directo sobre una sola arista y hay un circuito un camino un parcours un recorrido que parte del mismo punto que traverse la barra A A prime que atraviesa la barra A A prima que Lacan llama Relation Imaginaria que alcanza al S el punteado y luego siempre el punteado llega hasta la A minúscula prima que luego recorre la relación imaginaria en un trazo pleno hasta A minúscula y bien, ¿qué quiere decir? que para leer un texto según el método de Freud hay que tener dos versiones del mismo texto ustedes tienen un trayecto directo del otro a yo en la vispera ustedes pueden haber asistido a algo es la percepción que es muy diferente si leen a Kant y en la psicología y en la crítica de la razón pura la sensibilidad que provee de elementos a la intuición de objetos a la intuición y el entendimiento que va a conceptualizar es decir, es una cuestión de clasificación y el concepto es la lógica de la clasificación los conceptos son la lógica de la clasificación de Aristóteles entonces acá se trata de ver que al contrario se trata de un mensaje directo y hay un mensaje que pasa que pasa por el inconsciente que pasa por el lugar del sujeto y que luego va a reencontrarse con el sol este es el texto del sueño porque el inconsciente va a estar atravesado y va a modificar va a deformar los elementos del recuerdo de la víspera para producir un sueño y hay que aprender a leer esto es entonces la instancia de la letra en el inconsciente o a través del inconsciente es decir, que Lacan écrit a propos de la instancia de la letra en el inconsciente es decir, que lo que Lacan écrit sobre la instancia de la letra en el inconsciente es una lectura de la Trandotum de Freud un comentario y hay un moment dans el comentario que dice tournez a la tournez a la statue de Champollion incluso incluso hay un comentario que dice gire hacia la tatua de Champollion y raconte la método psicoanalítico a esa manera y polimia que se refiere a Champollion a un momento de esta manera turística cuando visiten el museo tournez a la pósil el traje de la visita cuando ustedes visitan el museo den la vuelta cuando ustedes encuentran el trayecto de la visita den la vuelta hacia cuando encuentran la statue de Champollion den la vuelta cuando encuentran la estatua de Champollion hay que leer a la manera divertida no hay que leerlo no hay que tomársela en serio y como los eruditos o los imbéciles o como los imbéciles y los eruditos es muy óptimo leer a la cara entonces desde el départ yo met este schema en tablo para decir que es la deproducción a la topología del sujet como un sistema de Pizarron para mostrar que se trata bien de una topología del sujeto es decir que va remplacer dans Lacan la pareille psychique de Freud de lo que va reemplazar en la obra de Lacan al aparato psíquico del proyecto de Freud que deviene el último capítulo de la trento y la metapsychología que Freud n'arrive pas a rédiger en 1915 luego la metapsychología que Freud no alcanza a redactar en 1915 lo cual no le impide escribir en la sucesión de años que seguirá la segunda tópica con la fase fálica y la castración que despiertan la cólera de las damas americanas que Jones denie que Jones deniega en diciendo exactamente lo contrario de lo que dice Freud en ese momento Jones dice que los baroncitos nacen con escarpines celestes y las nenitas con escarpines rosas cuando Freud dice exactamente lo contrario que no hay diferencia de sexo antes del édito la fin del final del édito trauma el malentendido de los padres la última lección del seminario de Lacan y vean por qué me hacen creer los herederos de Lacan ya que ellos dicen por qué no van a publicar el último seminario si bien tanto la ali como el soy el soy es la familia y el ali son los enemigos de la familia y bien Lacan propone su versión del trauma en la última lección de su seminario antes de se ter definitivamente a paris antes de callarse definitivamente en paris y no parlerá que a Caracas él no hablará sino en Caracas y por eso los grandes clínicos caracalianos psicoanalistas y psiquiatras han diagnosticado una fascia en Lacan e incluso un Alzheimer porque cuando él fue a la casa de la química él pidió subir al escenario y su abogado y pulita dirigía las operaciones y han cru que él quería hablar de que le jurista le le doctor Lacan va vous dire que creían que Lacan iba a hablar si subía al escenario alors que Lacan cuando le podía subir al escenario mientras que cuando el budista le dijo a Lacan que podía subir al escenario y y fue la ante escena escenario la rampe de lumières o sea donde están las luces y y regard la sala y entonces Lacan miró la sala sin decir nada Y a este hecho yo lo interpreto como eso que Lacan decidió. Luego de haber dado la entrada a lo simbólico del sujeto, un niño muy pequeño, nosotros estamos traumatizados por el malentendido de los padres. Hay que asociar esto al que se diga queda olvidado detrás de lo que se dice, de lo que se oye. Los padres no se oyen hablar y no se interesan en el hecho de que ellos hablan. Entonces ese es el trauma que decepciona al niño. Porque hay un agujero en el lugar justamente de la palabra. Y para Lacan la función de la palabra, la enunciación, es la potencia sexual para el niño pequeñito, es la función fábrica. Que se parece a una postura erótica animal. Y es una autoridad. Vean cómo yo les hablo en este momento, me importa color, eso es una autoridad. Yo no olvido que hablo. Todo el mundo se interesa en lo que digo, pero lo más importante es el hecho de que hablo. Incluso si los Austen, los de la filosofía del lenguaje, no entienden nada sobre este acto, que no es una acción. No es que los performativos, la de la dexis, lo que va a dar cuenta de que hablar es hacer. Es el hecho de hablar, la enunciación, lo que hace que la palabra siempre dice la verdad. Yo sé que los cretinos no entienden esto como algo crucial en la clínica. Analítica de Freud. Analítica de Freud. Pero de todos modos, es importante explicarle a los niños, a los más, a los niños los más grandes, un poco más grandes, por qué mentir no está bien. No es porque lo que ha dicho sea falso. No es porque lo que ha dicho sea falso. Supongo el acento en el ser falso. Eso interesa al enunciado, a lo que ha sido dicho. Pero ¿por qué la mentira no está bien? Lo que oscublie a los adultos. Lo que olvidan los adultos. Se traumatiza a los pequeños. Y traumatizan a los pequeños. Es porque hablar es un acto y es siempre decir la verdad. Incluso cuando es falso. Incluso cuando es falso. Por lo tanto, una mentira no es decir algo falso simplemente. El ejemplo que yo tomo siempre es, les voy a decir algo falso. Miren por la ventana, hay luz. Pero digo que es de noche en Buenos Aires. Ahora. Y ustedes dirán, es boludo, es tonto o es ciego. Pero les había prevenido que iba a decirles algo falso. Entonces, no es una mentira. Es una mentira cuando uno dice algo falso, pero simplemente si uno lo dice. Y aquí, algo clínico que concierne tanto a lo que traumatiza, al trauma, como a la educación de los niños. Es muy elegante como definición del trauma. Porque Freud ha escrito un libro para definir qué es el trauma y cuál es la causa del trauma. Inhibición. Inhibición. Il distingue la inhibición del síntoma y de la angustia. Síntoma. Y ensuite, cuando él ha precisé que la angustia no era ni un síntoma ni una inhibición. Ni una inhibición ni un síntoma. La inhibición es estar enamorado. El ejemplo de Freud, es la mujer amore de la patrón. El ejemplo de Freud es la mucama que estaba enamorada del patrón y no podía trabajar más. Todo lo que ella toca, el patrón lo tocó entonces es eléctrico. Esa es la inhibición. El síntoma, él va a hablar de Juanito porque se interesa en la angustia y la fobia es el síntoma de Juanito. La fobia es un miedo construido en el lugar de la angustia. No voy a hablar de ratas o moscas. Las arañas son espantosas porque le envían al sexo de mamá. Eso es el síntoma. No es la angustia. La angustia, Freud dice. Tal vez la razón, la angustia, el trauma del nacimiento. No es como Aguilar, es psicoanalítico. Pero hay un factor constitucional. Freud dice. A eso le falta un factor constitucional. Sería analítico, pero le falta un factor constitucional. Es más analítico que lo que dice Aguilar. Le compara a Aguilar. Compara a Aguilar. Pero sin embargo, él dice. Hay algo que no va. Y Lacan da una solución que yo califico de elegante. El trauma no es el nacimiento físico. El pasaje de la vida acuática a la vida aérea. El trauma no es el nacimiento físico. El pasaje de la vida acuática a la vida aérea. El nacimiento a lo simbólico. El niño va a entrar en lo simbólico. El niño va a entrar en lo simbólico. Quiere decir, será decepcionado. Si él está muy decepcionado, va a evitar el traumatizarse y no hablará. Eso se llama el autismo. La psicosis de la infancia. La psicosis de la infancia. Esa que no es repetida en la edad adulta. Esa que la psicosis no es una repetición. De una psicosis infantil. Como la neurosis adulta es una repetición de una neurosis infantil. Solo que, presten atención, cuando Lacan dice que no hay psicosis infantil, lo que está diciendo es que no hay una psicosis adulta que sea una repetición de una psicosis infantil. Él dice esto en el seminario 3. La psicosis. Y está retomado negro sobre blanco en el informe sobre el seminario. Entonces, de golpe, es el pánico entre los lacanianos. Ya no saben qué es lo que pasa. Si no hay psicosis infantil. Si no hay psicosis infantil. Faut compléter la frase. No hay psicosis infantil que sea la razón de la psicosis adulta. Pero hay que completar la frase. No hay psicosis infantil que sea la razón de la psicosis adulta. Bueno, yo estoy en train de hablar de la dificultad de leer. Vean como yo estoy hablando de la dificultad de leer. Hay una psicosis infantil que es el autismo. Y en el trayecto descrito por Freud de un esfuerzo enorme. Descrito por el esquema de la carta 52 que no se llama más 52. Percepción, signo. Percepción, signo. Percepción, signo, inconsciente, pre-consciente, consciente. Percepción, signo, inconsciente, pre-consciente, consciente. Aquí hay algo que se llama la palabra. La palabra. La palabra, no hay origen de la palabra. No podemos hacer la historia de la palabra. No hay origen de la palabra. No se puede hacer la historia de la palabra, del habla. Por lo tanto, no se puede hacer la historia de la lengua. Y en algún lugar, por acá, comienza la escritura. En ciertos pueblos. Entonces, no se puede analizar lo que es pre-genital. Porque es algo que no tiene nada que ver con lo que comienza acá, con el trauma. La decepción de los niños desde el malentendido de los padres que desconocen. Es muy elegante, ya que esto evoca bien el trauma frente a la escena primitiva. Cuando el niño los escucha, los escucha gritar en su habitación. Es incluso por eso, por lo cual hay albergues transitorios. Enер INFORMIC Parejas. paljonigeramente, por lo que no quieren seguir tractor rivel. Para escucharse gritar, tal vez. A lo menos allá están tranquilos y pueden gritar. y decir horrores somos de todos modos animales bastante obscenos pero somos capaces de hacer cosas sublimes con eso pero de todos modos comenzamos siempre muy mal en la mierda, la orina, la sangre como mamíferos tan asquerosos como nosotros que no saben tratarse a sí mismos se delega en general la limpieza a domésticos, a empleados domésticos a esclavos o empleados domésticos a quienes también les gusta eso porque se aprende con mamá que es mamá quien nos va a aliviar es embretante porque eso no subraya la responsabilidad que debe aparecer muy pronto en la educación los niños aprenden que hay cosas que están bien, cosas que están mal cosas que son correctas, cosas incorrectas y no se les enseña que somos todos llevados a hacer cosas asquerosas pero que uno debe considerarse como responsable y no hacer todo lo que uno podría hacer es lo que dice Einstein a Roosevelt y Roosevelt no comprende y después Einstein le escribe a Freud lo que hace que Einstein muestre que entendió mejor el psicoanálisis que nosotros es lo que dice Lacan es lo que dice Lacan después de la guerra cuando empecé mi enseñanza por el hecho de que la guerra había terminado y que habíamos vencido al diablo era muy difícil despertar a esa gente cuando Einstein dijo cuando Einstein dijo por supuesto que se puede hacer una bomba atómica con todo lo que he inventado con mi teoría él escribe porque él sabe que Hitler está intentando hacerlo entonces él escribe pero finalmente le dice a Roosevelt no hay que hacerlo porque no sabemos en absoluto qué es lo que eso va a dar y cómo podríamos controlar la cuestión y después de eso tenemos un fantasma internacional global porque soñamos con la globalización los psicóticos quieren globalizar todo y totalizar todo pero el fantasma internacional que domina nuestra civilización imperialista es E igual a MC carré E igual a MC carré como siempre a uno le importa un pleno de los fantasmas porque se desarrollan en síntomas a uno le importa el síntoma y se olvida de los fantasmas pero los síntomas son siempre una consecuencia deducida, una conclusión, una deducción a una declinación gramatical de un fantasma amo a este hombre fantasma homosexual del paranoico y yo deduzco por negación todos los hombres me detestan sentimientos de persecución todos los hombres me detestan sentimientos de persecución o bien esta mujer debe amarme erotomanía es así como pasa entre los paranoicos que son muy numerosos no hay razón para que un sujeto no sea a la vez paranoico neurótico, perverso y paranoico la única razón es freudiana es de venir analizando y aprender a leer porque el paranoico es un sujeto que transfiere sin lectura es eso un delirio entonces cuando se lee algunas cuestiones preliminares a todo tratamiento posible de la psicosis primero hay que relevar la ironía de Lacan que pasa su tiempo explicando que posible posible quiere decir lo que podría no traerles lugar lo posible no se puede no se podría lo posible no es lo que puede producirse sino lo que puede no producirse Bueno, pero eso Lacan lo dirá más tarde en su seminario. La ironía es feroz, la del título. La ironía es feroz, la del título. Cuestiones preliminares a todo tratamiento posible de la psicosis. Es así que se encuentran cosas formidables porque efectivamente el tratamiento posible de la psicosis que podría no tener lugar y bien no tuvo lugar. Hay inicios de analizantes que aprenden a leer y que hacen como una carmés alrededor del pase que sería el acabamiento de la cosa. El final de la psicosis. Entonces testimoniamos sobre eso. Y no hay sino el sujeto que puede testimoniar sobre eso. Esa es la clínica, construir una clínica psicoanalítica. Reunir análisis de analizantes que testimonian sobre un acto, un acontecimiento que constituye su análisis, que conduce al acabamiento. Que se trata de evitar porque se produce así una catástrofe, o sea una ruptura de semblante. Entonces, cuestiones preliminares a todo tratamiento posible de la psicosis. ¿Cuál es esa cuestión preliminar? ¿Cuál es esa cuestión preliminar? Lo que hace que no haya tenido lugar ese tratamiento de la psicosis. Por no saber leer cuál es la pregunta. ¿Cuál es el signo de la interrogación? Y bien, no es solamente éste. O sea que el texto explica qué es la instancia de la letra. Página 569, los inscritos a francés. Pero hay otra cuestión, que es la cuestión preliminar al tratamiento de la psicosis. Es que después del esquema R, de inmediato, después de haber dibujado el esquema R, Ustedes lo reencontrarán en vuestra versión de los inscritos, al esquema R. El esquema R es cuando la relación imaginaria es abierta. Aquí, en el esquema R, se cierra sobre la línea sin puntos, de la cual la cana habla en el crosscap, pero crosscap y banda de Modervius es lo mismo. Y para introducir el esquema R, él lo introduce hablando del esquema R. Entonces, he propuesto cerrar este esquema y hacer el esquema F. No cerrar, sino plegar este esquema para dar el esquema F, que permite leer el esquema R. Y después, en haciendo marchar el esquema R sobre la bande de Modervius, como indica Lacan a la monstera, es una banda de Modervius, lo explica en una nota del 66. Obtenemos el esquema R sobre la banda de Modervius. Y este movimiento de apertura y cierre es la pulsación del inconsciente. El inconsciente no existe. Ah, el inconsciente no es legible más que porque hay pulsación, dice Lacan. Aquí, el inconsciente, el traje del inconsciente se ferme y el corriente puede pasar. Toma una metáfora eléctrica. Toma una metáfora eléctrica. Tengo derecho, ya que Lacan habló sobre la naturaleza del lenguaje en una conferencia. En el Seminario 2. En el Seminario 2. De psicoanálisis y cibernética. Y los cretinos de Alush y de Goffé se quejan. Dicen, ¿qué es esta historia de psicoanálisis y cibernética? La cibernética ha invadido nuestro mundo. Y Lacan dice que la naturaleza del lenguaje es las puertas. Tienen un modelo. Él toma un modelo de ellas en la tabla de la verdad de Boole. 01. La corriente pasa, la corriente no pasa. Y, du coup, él dice que es una puerta. Es un interruptor. Evidentemente, todo esto es metáforo. Yo no estoy hablando del flujo nervioso. Hemos pasado de la neurología a la psicoanálisis con Freud. Hay gente que dice que no. Yo conozco todo un grupo de países que le reprochaba a Lacan de no haber hablado de cibernética. No habrá hablado lo suficiente de cibernética. No es el lenguaje. No es lo simbólico. No es lo inconsciente. Hay que hablar de cibernética. Un parece que ha habilitado de cibernética. El líder de Zubay, quien era un guardiante de Melman, pero si encuentran ese texto leador a la verga desconfian porque puede ser contagioso pero no les va a saltar encima porque esa gente publica en francés los considero como débiles profundos pero los leo de todos modos no tengo miedo de estar contaminado por la cibernética pero no tengo teléfono celular ya me protejo entonces metáfora eléctrica pasa cuando se cierra eso aquí se trata de partir de A donde está A en el esquema está acá, acá está I mayúscula no es al revés comienza con I mayúscula comienza con I comienza con I comienza con I comienza con I y hay A con la percepción esto se abre y se cierra es lo que comienza con I la dificultad la dificultad de leer a Freud entre percepción y conciencia especialmente en los seminarios de la ética y la transferencia el año siguiente entonces lo que yo les digo ahora concierne a esa parte del seminario bueno bueno para avanzar cuál es la cuestión preliminar a el tracto de la metodología es justo la página siguiente luego del esquema este esquema en efecto permite demostrar la relación que se refiere no al estado pre-oedipiano al estado pre-oedipiano no que no son que no son inexistentes que no son por supuesto inexistentes pero analíticamente impensables lo que hace ustedes ¿qué les hacen con esto? hay que leer la continuación como la obra balbuceante pero orientada de la señora Mélanie Klein lo pone en evidencia de manera suficiente entonces es una crítica dirigida a la versión de Mélanie Klein pero de todos modos Lacan reconoce que es analíticamente impensable que Mélanie Klein puede tropezar pero ella es de todos modos freudiana, está bien orientada y nosotros también podemos decir que tenemos de eso el testimonio no hay más que ver el papel que juega Mélanie Klein entre Freud y Winnicott entonces está bien guiado por Freud para que un Winnicott vitalista descubra el objeto transicional y Winnicott es un lector de Berson como Deleuze como Deleuze son vitalistas para curarse de eso hay que leer a Kandilhelm quien escribe sobre el vitalismo y la biología es el único Kandilhelm quien definió lo viviente porque él dice los biólogos que se plantean la pregunta la vida que lucha contra la muerte eso no alcanza ¿qué es la vida? justamente es la perseverancia ¿qué es la vida? justamente es la perseverancia Kandilhelm no logra decirlo en su artículo sobre el vitalismo de una manera tan clara como ya les estoy diciendo pero como siempre vean ustedes leer obliga y entonces si usted lee el artículo de él el que sigue el inmediatamente siguiente en su libro que se llama conocimiento de la vida el artículo siguiente a ese se llama los monstruos y la monstruosidad ¿qué es la vida? es hacer monstruos entonces no somos nosotros quienes hemos comenzado como monstruos sino ya había ovejas de cinco patas los siamenses ellos tratan de perseverar en frances y no se precipiten no es el nombre del padre la vida persevera pero no hay ahí no es el padre aunque persevera es una linda fórmula es una linda fórmula ¿cómo? padre severo es una bella fórmula es una bella fórmula es una bella fórmula porque hay que decir que es la severidad la severidad la verdad de los padres completamente boludos o los adultos que maltratan a los niños a los niños les gusta la severidad porque severidad quiere decir cortar con la verdad severidad entonces si ellos tienen padres que son verdaderamente severos es decir que hablan y que lo que dicen justamente es una enunciación es decir es un acto y bien los hijos no deberán boludos boluditos que hacen juridismo y que se fijan en la adolescencia quien manda quien hace la ley quien decide no, no voy a volver antes de medianoche voy a volver a las 2 de la mañana a todo el poste pero eso sigue hay muchas otras razones para ser boludos si uno no tiene padres severos es decir que hablan que dicen sí o que dicen no estas son cosas difíciles de hacer entender desde el psicoanálisis ya hay una gran confusión en cuestiones preliminares la cancha emplea la fórmula un poco de severidad no haría mal pero ya les digo la severidad no es la grosera maldad de los cretinos no es ser cruel ni inventar castigos o para la mentira lavarles la lengua a los chicos con un cepillo de dientes y jabón hay que haber captado que la severidad es hablar bien y que es importante y que es importante porque hablar es decir la verdad y se puede así explicar a los niños que es la mentira eso los pondrá en el camino del gusto por la literatura sin hacer una especie de agua tibia con los poemas como que es bello y no sabemos ¿qué es el deseo? es la diferencia entre un tracto publicitario y un roman es la diferencia entre un afiche publicitario y una novela no es la misma escritura es legible el deseo eso se llama también el rayo cuando el deseo pasa por la mirada de un otro y el sujeto lo lee eso puede provocar a los histéricos ya que es una escena de seducción para los más pequeños si el niño no siente nada antes de eso le vendrá histérico y mirará por el agujero de la cerradura para ver qué es lo que pasa en el otro les mario de Freud c'est eso c'est des histéricos ils saben todo lo que se pasa entre los gente del quartier las casamenteras hacen eso se las pasan viendo qué es lo que pasa en los barrios leen caras, leen la revista caras que está ligado al deseo pero no comprenden porque a ellos el deseo no les hizo nada mientras que aquellos a quienes realmente que se ha hecho algo al punto de desvanecerse se instalan en el balcón ven al mundo desde lejos y le piden al padre explicarle qué es esta cosa es divertido en los años 60 había un diario que sigue existiendo que se llamaba El Nuevo Observador con periodistas que eran todos universitarios que tenían talento de pluma pero eran obsesivos ellos observan y demandan al padre explíquenme cómo ça marche les preguntan al padre explícame cómo funciona entonces en materia de pidofilia es preciso ver que eso ocurre a menudo que no es solamente la agresión sexual adulta de los locos los locos que son pédófilos pero no son locos y el loco es el irresponsable es aquel que desconoce y que no quiere reconocer bueno, eso hay una, evidentemente Gracias a Lacan podemos seguir la explicación. No serviría de nada saber que el niño asistió al coito. Freud, por otro lado, lo abandonó. Pero es importante ver que el comerciante, el que viene, el repartidor, el repartidor, el tío, el abuelo, o el padre, que miran a la chica. Ella ve que el deseo pasa en sus miradas. Los padres, los adultos podrían estar al tanto también. Al tanto de qué es el deseo. Si uno siente un deseo, no hay que ocultarlo, hay que reconocerlo. Porque para ver las consecuencias del desconocimiento, no hay más que leer los cuentes. Los otros, al contrario, son ricos. Eso le permite a Zola apuntar el nacimiento de las grandes tiendas, por ejemplo. Léalo a vos Macar para apreciar el ambiente en el momento en el que Freud inventó el psicoanálisis. ¿Qué es la histeria? Chez Charcot, c'était el show business del espectáculo obsceno de las histerias que se gratan las fées. En Charcot era el show business de las histerias que se rascan la cola. La cola, la escena histerica obscena. Y todo París iba a ver eso a la sala de la Salle Petriera. Y Freud, había ese aspecto de la histeria y el otro, era el delirio colectivo. Estaba en ese aspecto de la histeria y luego estaba la identificación colectiva en los pensionados. El delirio colectivo. Y eso, eso cesó a partir de Freud, quien comenzó a explicar que de lo que se trataba era de leer los sueños. Pero no solo comenzó, sino explicó. Lea a Foucault sobre la voluntad de saber. Él dijo en alemán, en lengua vulgaire, no en latín. Freud. ¿Qué era esa cuestión? ¿Qué es lo que se pasa en los dormitorios de los pensionados? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué pasa en los dormitorios de los pensionados? ¿Qué es la sexualidad? Él dijo, malgré el puritanismo anglico de la reina Victoria, él le dijo en latín, pero y bandé. Ellos, a pesar del puritanismo historiano, ellos, los chicos, o sea, los jóvenes, los médicos, se excitaban, tenían erecciones. Y él le decía en latín. Él lo decía en latín. No está mal, Foucault, él explica como Freud ha interrumpido, como Lévi-Strauss lo explica también. Él le dice las primeras páginas del totemismo hoy, y hace el paralelo entre el totemismo y el histerismo. Lea las primeras páginas del totemismo hoy. Él hace el paralelo entre el totemismo y la histeria. Los antropólogos van a abandonar la noción del totemismo. Cuando los antropólogos van a abandonar la noción del totemismo. Eso es un muy lindo pequeño libro. Tanto para la histeria como para el totemismo. Bueno, bueno, aquí hay cosas de lectura que hay que masticar. Hay que masticar, leerlo varias veces, del derecho al revés, del derecho al derecho, como la Biblia. Talmudistas. Hay que comenzar a divagar con los textos. A no querer hacerse el pícaro, haciéndose el erudito. ¿Qué es lo que vamos a ver con la instancia de la letra? Porque, a parte de lo que yo les cuento sobre la cuestión preliminar de Mélanie Glein, no se puede analizar lo que es pre-genital. No se puede analizar lo que es pre-genital. Lacan dice pre-edípico porque es impensable en la estructura en tanto tal. Porque es pre-histórico, porque es antes de la palabra. Antes del narcisismo. Un niño iné con el trauma en tanto, pero no hay análisis de todo eso. El niño recién nacido, en este periodo pre-genital, el falo es la palabra, el hecho de decir, el hecho de hablar, es la potencia, sexuada, es la sexuación, no la sexualidad. Va a devenir genital y sexualidad a partir del narcisismo. Puesto que la imagen del cuerpo va jugar un papel en el narcisismo entre el cuerpo propio y su imagen. Y Lacan ajoute, en su version de sujet, que son los elementos en pointe en el cuerpo, no es el cuerpo en plat, son los elementos en pointe que cuentan. Y Lacan agrega, en su versión del sujeto, son los elementos genéticos del cuerpo lo que cuentan. El nez, el pie, son los fétiches de Freud, en el fétichismo. La nariz, el pie, son los elementos fétichísticos de Freud, lo que cuentan. En el artículo sobre el fétichismo. El glans on the nose. El glans on the nose. El pie, el último órgano descubierto por el niño antes de ver que la madre no tiene un pene. En este periodo pregenital, continúa teniendo un efecto en lo simbólico hasta que el niño devenga adulto. En el sujeto va a tener efecto sobre nosotros. Es la palabra. Es la verdad. Es necesario. Se necesita un empirista inglés para advertirlo, para darse cuenta y escribirlo. Es David Hume. Es David Hume. En su libro que se llama La naturaleza humana. Y él es citado por Deleuze, que está citado por Deleuze y no les oculto que es así como leí La naturaleza humana. Deleuze se llama Empirismo y Subjetividad. Bastante adelante. En el texto, cuando él cita a Hume, el empirista. Es increíble la parte de un empirista. Que sea él quien describe mejor el idealismo alemán y la connerie francesa. Y se cree cartésiano. En el caso de Quante y Hume. Es increíble. ¿Cómo se puede ser que alguien que oyó decir algo lo repite cuando contradice incluso su experiencia más cotidiana? ¿Ven el hecho, el efecto de la verdad? Vean cómo algunos de nuestros días son verdad porque uno puede decir, lo que te digo es verdad, lo leí en el diario, lo escuché en la radio y todas las damas que hablan entre ellas yendo al mercado sobre el camino, se detienen, es lo magista ¿Cómo? No, no, es las damas que... Yo habitaba un red chausse se ponían a hablar durante horas Bueno, entonces yo podía aprender toda la verdad Je fermé un peu les volets, pero no podía no escucharlas pero no es machista porque los hombres, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen? Y en el café ellos son expertos porque actualmente hay que ser expertos en fútbol Entonces, como no saben nada todos son expertos en fútbol Y aquí por qué una perversión del pie un fetichismo del pie Si ustedes no saben quiénes ganaron el Tour de Francia durante los últimos 50 años Entonces, ustedes son los ciudadanos de decir la verdad porque yo oí la verdad Por lo tanto, soy un experto competente Y actualmente hay gente que lo hace en la electrónica que hablan de eso que yo no comprendo ni nada porque yo conozco la máquina de Turing y eso me suffito Hablan de esas cosas yo no tengo nada de eso yo lo que conozco es la máquina de Turing y ya me alcancen ¿Qué es un programa, una aplicación? Que es un programa, una aplicación? ¿Se militare? Bueno, yo soy tan amigo que no podemos usar un instrument sin saber cómo funciona Soy de la opinión de que no hay que utilizar un instrument sin saber cómo funciona hay de todos modos que ser un poco responsables hay que ser responsables si no un día van a recibir una bomba atómica porque un día les van a prestar una bomba atómica y si no saben cómo funciona la van a hacer un poco sin saber qué es la psicanálisis es lo mismo es un poco más complicado pero es una manera de saber qué hacemos porque hay esta instancia de la letra hay lo simbólico, hay el trauma hay la incorporación, siempre pregenital que es allí donde se fija el paranoico adiós que no comprende los incorporeles y que entonces es incapaz de leer sobre esto lo pueden leer en radiofonía en la pregunta 2 en el escrito de la mano el cuerpo ingénuo, el cuerpo de lo simbólico el cuerpo de lenguaje que entra en el cuerpo ingenuo y que se ciñe al cuerpo por los incorporales lo que llamamos pensamientos son significantes que entran por las orejas y que se sacuden un poco en el cuerpo se sacuden lo pueden experimentar por ejemplo si son insomnios durante el insomnio esa agitación es desagradable en ese caso les aconsejo presentar la luz tocar la trompeta es mejor que hacer ruido es mejor que las pílulas ustedes tienen esta historia de la incorporación antes del narcisismo a partir del trauma lo vamos a poner acá entre I mayúscula y A mayúscula acá está el narcisismo que comienza y vamos a entrar en el periodo herídico aquí comienza el herídico con acá el narcisismo que transforma la función fábrica de la palabra en la imagen de un órgano del cuerpo un órgano genital y las teorías sexuales infantiles que le dicen como la vous lisez Freud que vous lisez c'est toujours comment faire des enfants avec un pénis y las teorías sexuales infantiles descubiertas por Freud son como como hacer niños con pénis y el desconocimiento absoluto del órgano sexual genital femenino como existe Lacan le fait remarquer que las normas la signification du fait desde el début y le dit c'est quand même extraordinaire cette méconnaissance Lacan lo hace notar al comienzo de su scritte a la signification del faro es de todos modos realmente extraordinario este desconocimiento e incluso el poco interés referido al aparato genital masculino es decir por ejemplo a los testículos me connaissance mais y a une seule chose c'est l'organo en pointe desconocimiento hay una sola cosa el órgano en pointe j'ai démontré que a telle était la fonction de cette dimension en pointe dans la simétrie miroir c'est l'opposition dans la simétrie d'une dimension parmi les trois quand il y en a trois la posición en la simétrie y una dimension entre tres cuando hay tres y ça peut être n'importe laquelle pero puede ser n'importe cual y acá ya tienen ustedes al modo chaque dimension est banale comme les autres cada dimension est banale comme les autres mais exceptionnelle pero exceptionnelle c'est la nom du père c'est la nom c'est le nom du padre en la carte c'est ma mère elle m'a appris que le tomate par six c'est formidable donc c'est devenu banal mais moi c'est exceptionnel ma mère me conseillait les tomates des senos c'est formidable pour moi c'est genial pour vous c'est banal c'est banal il faut reconnaître que c'est la fonction de la simétrie miroir dans le narcissisme du bloc romain il faut reconnaître quelle est la fonction de la simétrie dans le espejo dans le narcissisme et ensuite la fonction du père différente de la fonction du phallus Freud était avec cette histoire Dieu c'était le père de la petite enfant pour Lacan ce qu'on appelle Dieu c'est le trauma para Lacan lo que se llama Dios es el trauma le trauma fait un trou et nous on est dans le trou porque el trauma hace un agujero y nosotros estamos en el agujero Lacan il appelle comme ça Lacan lo llama recta infinita ça fait un trou et nous nous sommes dans le trou qui est autour c'est un agujero et nous sommes dans le agujero qui est à l'endroit c'est traumatique que les parents sont en un père c'est traumatique que les parents sont en un père donc vous voyez il faut écrire tout le trajet ce parcours du combattant du sujet jusqu'à l'age adulte et là il y a l'autre sexe qui apparaît à la fin du vie alors on dit pour faire peur à tout le monde on dit castration mutilation mais ce n'est pas ni mutilation ni castration ça c'est justement cette très belle phrase de Lacan dans la signification du phallus l'important n'est pas que la mère elle est ou elle n'est pas le pénis lo importante no es que la madre tenga ou non tenga le pénis l'important c'est que l'enfant lo importante c'est que le niño ne l'a pas no lo tiene ça va être différent ah non c'est le contraire vous avez vu parce que le sujet il est toujours incorrigible parce que le sujet il est toujours incorrigible la prueba vean vean moi je fais des lapses je dis le contraire mais je dis le contraire c'est ce que je veux dire alors la phrase de Lacan on rétablit la phrase de Lacan on corrige l'objet moi je suis incorrigible restablecemos la phrase de Lacan corregimos l'objeto parce que je suis incorrigible et cette fois je vais essayer d'y arriver et bien Lacan il dit le fait que l'enfant il ait ou il n'ait pas le phallus c'est sans importance l'important c'est que la mère ne la parle et donc c'est un autre sexe impensable puisque le phallus c'était quand même c'était quand même la vérité c'est impensable qu'il y ait un autre sexe ils ne sont pas cons les enfants écoutaient la mère elle parle comme le père donc il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas de phallus non sont tontes les enfants parce que la mère parle comme le père alors elle a un phallus elle a nécessairement un phallus elle a la fonction phallique la fonction de l'autorité elle a nécessairement un phallus la fonction phallique la autorité donc c'est parce que ça s'est changé dans le narcissisme de pré-genital à génital de pré-genital à génital les éléments en point dans l'image du corps les éléments en point dans l'image du corps le fetiche mais le fait c'est que maintenant dans les théories sexuelles infantiles le dit les théories sexuelles sont phalliques génitales les théories sexuelles sont phalliques génitales voilà bon donc on arrive ensuite à la fin de l'édip et là ça va dormir jusqu'à se réveiller à la fin de l'édip et là va dormir c'est-à-dire de latence et puis ça se réveille en un periodo de latence et puis ça se réveille et puis ça se réveille et chez les filles elles sont tranquilles parce que c'était tellement horrible ce sexe différent c'est hyper-bossoué les filles sont tranquilles parce que c'est tan horrible ce autre sexe que les niñas ce autre sexe de la mère que les niñas le reprindent très fort donc elles supportent avoir une bonne copine en général un alter ego un alter ego avec qui on peut parler parce qu'il n'est pas question ça mais chez les garçons ça fait des rêves à l'adolescence des cauchemars et effrayants dont on peut parler à quiconque parce qu'on va passer pour quelqu'un de malade personnelle comme vous dites c'est un mère de sang de corps déchiqueté moi je me souviens de mes rêves de la liberté je vous promets je n'en ai jamais parlé à personne mais la seule personne qui l'a écrit avant de faire la vôtre la seule personne qui a écrit ça c'est Lacan dans le séminaire donc il en a parlé je n'ai pas trouvé ça dans les écrits il en a parlé il en a parlé il a parlé il a parlé il a parlé de ça parce que je n'ai pas rencontré dans les écrits et c'est pour ça que les garçons se mettent en bande et que les bourgeois ont peur des bandes à cause du nombre mais ils sont gentils et c'est pour ça c'est pour ça que les garçons se mettent en bandes et les garçons et les garçons mais ils sont bons les bourgeois ont peur de parce que les bourgeois ont peur de regarder la chevauchée sauvage avec Marlo Brando et les motos on les accuse ils arrivent dans un village on les accuse de les coller la película con Marlo Brando que están en los caramontos sont menacants et entonces les pueblos tienen miedo parce que ils sont des garçons mais ils n'en parlent pas plus entre eux mais par contre ils sont comme une mêlée de rugby ils se quêblent les coudes les épaules et actuellement en France je ne sais pas comment c'est ici mais il y a maintenant de plus en plus de bandes de filles et actuellement en France on ne sais si aussi encore encore les bandes de filles qui fait que ce sont des garçons pas anatomiquement mais si les études qui fait que ce sont des garçons pas anatomiquement ou non comment ça se fait c'est bien discursif il se passe quelque chose qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'est-ce que si c'est si les gentils petit filles deviennent des garçons si les bonnes si les bonnes muchachettes se vuelven se volvent des chiques des chiques des chiques que van a ir a pelearse contra el otro equipo es que pasó algo la psicoanálisis tal como no existe tal vez tenga un papel que jugar en esta historia no porque se cree que el psicoanálisis es como la revolución francesa contra el tirano el tirano es Freud, Lacan es el tirano el tirano es Freud, Lacan y yo bueno, ahora vamos a hacer una pausa dice Paola, ella es la razón pero vean que la instancia de la letra resta un secret la instancia de la letra permanece todavía como un secreto hay que ir hasta la página para ver que Lacan emplea la instancia de la letra en la instancia de la letra no da esta explicación la instancia de la letra no da esta explicación porque Freud tiene un estilo en la lengua alemana muy específico pero Lacan es traducible en español pero Lacan es traducible en español de manera vulgar ya que él escribe de manera vulgar lacan en el francés y también muy erudita es incluso lo que le reprochan él habla de una manera vulgar y al mismo tiempo muy erudita y los Lacanianos no quieren hablar chic corrigen a la carne cuando ellos vienen aquí ellos hablan como ustedes no sean frances ellos hablan como a los niños cuando vienen acá ellos hablan como a los niños todos los libros ellos ponen como a los niños porque ¿cuál es el secreto de la instancia de la letra? ¿cómo el secreto de la letra? ¿el secreto de la letra? sin revelarse. Lacan habla de figuras de retóricas, de figuras del habla, metáforas, metonimia. Y él escribe, para explicar qué es, él escribe fórmulas de algebra. Entonces, la instancia de la letra es la palabra o es la escritura, o es el álgebra que está escrita. ¿Cómo se puede tratar con la escritura cosas que serían del orden de lo incorporal, de la leitum, del poema? Y bien, la solución está en la cuestión preliminar, que lo vamos a ver después de la pausa. Porque Lacan dice, lo que Freud ha escrito es etimológico. Y es en retrait sur su propia découverte. Entonces, Freud quedó atrás de su propia descubrimiento. C'est ce que j'ai envoyé dans l'annonce. Lacan le dit bien. C'est seulement faire une erreur sur la dimension de la letra, se manifeste dans l'inconscient, et que conformément a son instance propre de letra. C'est ça qui est difficile. Conformément a su... Instance. A su instancia propia de letra, excepto lo difícil. Je maintiens qu'il y a une différence entre parler et écrire. Porque yo mantengo que hay una diferencia entre hablar y écrire. Lacan le dit, c'est ça la structure. Pour moi, les autres, ils font ce qu'ils veulent, les structuralistes. Moi, pour moi, la structure, c'est le principe d'inertie. Il marque bien, il dit, si vous voulez savoir ce que c'est, faites un petit exercice de mathématiques. Donde il dit, si vous voulez savoir ce que c'est, hagan un petit exercice de mathématiques. Ça, je n'en parlerai après. Mais donc là, il dit bien qu'il y a une instance propre de letra. De la letra. Acá, il dit bien qu'il y a une instance propre de la letra. Et il ajoute, c'est moins étymologique, précisément diachronique. Y il agrega, c'est menos étymologique, précisément diachronique. Qu'homophonique, précisément synchronique. Que homophonique, précisément synchronique. Donc, ça concerne la letra, mais c'est du côté des oreilles. Donc, il y a bien une involution entre l'écriture et la parole. Donc, il y a bien une involution entre l'écriture et la parole. Si l'involution, c'est l'opérateur qui unit l'identique avec le différent. Si l'involution est un opérateur qui unit l'identique avec le différent. C'est une involution signifiant. C'est une involution significante. La letra est bien différente du signifiant, mais si on veut pratiquer la psychanalyse... La letra est bien différente du signifiant, mais si on veut pratiquer le psychanalyse... On a intérêt à lire les livres, les dictionnaires d'étymologie... Mais l'interprétation derrière elles, ce n'est pas étymologique seulement. Mais la interpretation des oreilles n'est pas étymologique seulement. D'ailleurs, il y a deux types de dictionnaires d'étymologie. Il y a ceux qui sont historiques et ceux qui sont structuraux. Por otro lado, il y a deux types de dictionnaires d'étymologiques. Il y a algunos qui sont estructurales. Non, historiques. Il y a un français qui a créé un autre type d'étymologie. Il y a un français qui a créé un autre type d'étymologie. Il y a écrit le dictionnaire des étymologies obscures de Von Barburg. Il y a écrit le dictionnaire d'étymologies obscures. De Von Barburg. C'est obscur dans Von Barburg. Lui, il a une méthode pour résoudre ce problème des étymologies. Il y a un método pour résoudre ce problème des étymologies. Voilà. C'est là que se trouve la question de l'instance de la lettre. C'est une question. Et c'est là que se trouve la question de l'instance de la lettre. C'est une question. Traiter des mots, de la langue parlée, de la langue parlée, de la lengua parlée, comme des lettres. Et qu'est-ce que ça veut dire l'instance de la lettre ? Ça veut dire qu'on a pu faire des mathématiques depuis la Grèce, l'Inde, le monde arabe. Ça veut dire qu'on a pu faire des mathématiques depuis la Grèce, l'Inde, l'Inde, sans connaître la théorie des ensembles de Cantor. Et au XIXe siècle, Cantor a écrit la théorie des ensembles qui permet de construire toutes les lettres mathématiques, les mathématiques. Et bien, on va dire que l'instance de la lettre c'est qu'il y a des choses dans le symbole. On va dire que l'instance de la lettre, il y a quelque chose dans le symbole que l'on peut pratiquer comme sujet avant que ça s'écrive bien et qu'un jour ça s'écrira, c'est quant à un jour. C'est apparemment réel tant que ça ne s'écrit pas, et ça peut rentrer dans la réalité par l'écriture. C'est ce que ne comprennent pas tous les débats autour de l'intuitionisme et l'formalisme. Les histoires d'intuition, et pas de formes, mais de lettres d'écriture. Quelque chose peut être, disons-le, pratiquée. Et ce n'est intuitionné que parce que ça s'écrira un jour. Ça ne s'écrit pas encore, ça veut dire que c'est dans le réel et ça peut venir s'écrire, donc rentrer dans la réalité. C'est donc contingent, on ne sait pas quand. Et ça s'écrire et ça rentre dans la réalité du fantasme. C'est l'ordre de l'écriture. C'est l'ordre de l'écriture. Les symptômes sont l'ordre de la parole. Donc, il faut qu'on avance sur ce point, mais on va faire une pause. On ne va pas avancer beaucoup. On ne va pas avancer beaucoup plus, mais on va commencer à avancer ça. Laissez-le-l'écriture. La matemática, lo que hace Freud en el momento estadounidense cuando trabaja con la noción inconsciente, por ejemplo, el ejemplo del pabellonario, el ejemplo del Freud de pabellonario, ahí hay un trabajo de lectura, de escucharlo. Mi propuesta de descripción es que el significante de la letra son realizaciones de lo que el pabellonario conteney propuso llamar el fonema y que ha dado lugar a la fonología. Hay una escritura fonética de la manera de hablar de una lengua, de hablar la lengua, de la manera de escribir y hablar de la lengua. Eso es la fonología. Es diferente de la fonética que escribe los sonidos de la letra. Entonces, solo por el hecho de que existe la fonología, entonces se plantea la cuestión de la diferencia entre la palabra y la escritura. Entre el hecho de hablar y el hecho de escribir. Yo propongo decir que es la realización del fonema cuando se escribe la lengua. La escribimos con letras. Pero se puede también escribir en un discurso que se llama matemáticas. Se escribimos con letras, pero no es la escritura de una lengua. Eso significa que la realización del fonema de la lengua se realiza como significante en la palabra hablada. Y todos los pueblos no inventan una escritura de su lengua. Hay civilizaciones sin escritura. Hay civilizaciones sin escritura. Que Lacan comenta que las cuestiones preliminares son todo tratamiento posible de la psicosis. Para mí es esa la cuestión preliminares. Que es lo que pasa entre habla y escritura. Y yo propongo decirte que la psicosis adulta es una forclusión de la visibilidad, de la lectura. Entonces hay tres cosas. Hay el habla, la escritura y la lectura. Y hay lenguas. Y los animales hablan, por ejemplo, dice Lacan. Pero no hablan una lengua. Y no escriben ni leen. Lacan señala que Aristote se trompe cuando dice que los animales y el dios de la naturaleza saben leer y escribir. Y Lacan hace regularmente ese chiste privado. Diciendo, ah, ¿ustedes creen verdaderamente que las bolondrinas leen el augurio de la primavera? Porque se dice, va a llover, ya que las bolondrinas vuelan bajo. Entonces, ¿es que las bolondrinas leen no solamente el augurio de la primavera sino cuando va a lluvia? El anuncio. El anuncio de la lluvia. Y Lacan dice, es una cuestión irónica. Se puede remarcar que podemos decir esto como esto porque no es serio. Es una cuestión irónica. Lacan lo dice así para mostrar que uno lo puede decir así porque uno puede decir lo que quiera, pero no es serio decir eso. Se lo podemos decir, pero no es serio. Pero es de todos modos la indicación que algunos creen que la escritura y la lectura, que la palabra y la escritura están en la naturaleza. Ah, no, en la naturaleza, y ella lo que hace el problema, lo que dice, los animales hablan. Con el mimetismo animal. Con el mimetismo animal. El caméléon cambia de colores. El caméléon cambia de colores. Es la palabra. Y crian y hacen dejecciones para determinar su territorio. Gritan, hacen dejecciones para delimitar su territorio. Es decir, la extensión de su territorio animal. Y nosotros tenemos también nuestro territorio. Hay sujetos, hombres, mujeres, que cuando entran a sus casas van a hacer pis. Bueno, es una manera de marcar el territorio. Es una manera de marcar el territorio. Ah, y en Pispong hay un salón. Ah, no hacen pis en el medio del libro. Y entonces, eso muestra bien que hay una diferencia entre la palabra con escritura y la palabra sin escritura. Entonces, esta historia de la lengua, que comienza con el trauma, para el sujeto, trata de una manera muy precoz. Que luego, está seguido de la incorporación. Y hay que tener cuenta de la diferencia entre esas dos canciones. No. El trauma, la Kant habla en el último seminario. Y hay que leer también lo que Freud buscó alrededor del trauma. Yo digo que la solución propuesta por la Kant no es un dogma. Yo digo que es una proposición. Es muy elegante. Porque no es el nacimiento a la vida aérea, sino el nacimiento a los simbólicos. Y hay, de todos modos, algo fisiológico en eso, ya que los autistas que no hablan… Y bien, ellos tienen un retraso orgánico en el desarrollo del cuerpo. Como presentan… …una cierta diferencia. Y ahora hemos devenido tan inteligentes que hemos inventado incluso los autistas inteligentes. Que son incluso súper inteligentes. Pero como se confunde la inteligencia con la memoria, entonces dudo de que eso sea muy pertinente. Pero como se confunde la inteligencia con la memoria, entonces dudo de que eso sea muy pertinente. Pero lo que es interesante para nosotros es que hay, efectivamente, una dimensión orgánica… …que es por un retraso orgánico, una prematuration, que el langage y la lengua son necesarios… …el simbólico es necesario para el organismo. Y que es por una prematuration, por un retraso orgánico, como la lengua, lo simbólico es necesario para el organismo. Y en Freud eso se llama tribe. Y en Freud eso se llama tribe. No hay que atenerse solamente a eso, pero hay que ver bien que Freud habla de tribe desde la primera infancia. Y por eso, por lo cual, él asocia tribe a los orificios corporales. Y por otro lado, los orificios pregenitales son la boca y el ano. Son dos orificios corporales. Y luego, la mirada, la voz. Es Lacan, por otro lado, quien va a precisar qué es la mirada… …con las meninas, por ejemplo… …con las meninas, por ejemplo… …como funciona la geometría proyectiva en la pintura del Renacimiento… …como funciona la geometría proyectiva en la pintura del Renacimiento… …es una invención del Renacimiento… …que es una geometría y que, por eso, permitirá construir máquinas. …es una mirada… …un lugar a la fotografía. Y hay otras miradas, otras pinturas. …el objeto, allí, hay que definirlo, necesitarlo, la mirada. Lacan asocia eso al plano proyectivo. Entonces, eso está ligado a la perspectiva lineal. Y por eso, por lo cual, él corrige a Foucault a propósito de las meninas. En las palabras y las cosas. Porque él ha estudiado de cerca la cuestión de la perspectiva lineal. …cuando se hace un cuadro, hay que tener en cuenta el punto al infinito que está detrás del sujeto… …que hay que llevarlo al lado del cuadro. …eso se llama el punto de distancia. …y hay un membro de topología en extensión en París… …quien ha hecho un artículo sobre eso… …que está en Lul. Es muy breve. …es insuficiente, en mi opinión. …es insuficiente, en mi opinión. …pero es una cuestión que concierne a lo que vamos a llamar el objeto mirada. Y vemos cómo ya podemos practicar un estudio de la geometría proyectiva. Se trata de explicar bien qué es. Y eso ha sido mejorado porque, por fuera de la pintura, eso ya ha sido explicado mejor por desargues. Mejor, no sé si es el comienzo. No sé si lo mejora, pero sí es el comienzo. Geometría proyectiva. …quien establece que la recta proyectiva puede cerrarse en un círculo. Yo ya lo he explicado eso. Lo he explicado incluso hace algunas semanas. Entonces, no voy a recomenzar. …pero pienso que cada vez que alguien necesite precisiones sobre eso, estoy completamente dispuesto a volver a explicarlo. Entonces, luego, en los siglos XVIII y XIX, habrá otros matemáticos que desarrollen la geometría proyectiva del XIX. La geometría proyectiva. Se parte del análisis situs de Leibniz. Luego de Sargues. Y… …estaba de Sargues el análisis situs de Leibniz. Y de Sargues, ya no hay geometría analítica. Todas esas cosas convergen en algo que se va a llamar geometría proyectiva. …pero… …a lo que se va a llamar… …perce de dos siglos. …en fin, más de dos siglos. …y luego, va inventarse la cámara fotográfica. …pero son los pintores quienes inventaron los procesos experimentales. …en el Renacimiento. Entonces, tenemos medios de tratar de definir qué es la mirada. Es un objeto… …en la psicoanálisis. …es más difícil tratar la voz… …como objeto. …se puede tratar con la acústica, pero en fin… …hay que conocer el cálculo de las vibraciones. …eso es una parte de la matemática que ha sido inventada… …par Fourier. …como? …par Fourier. …por Fourier. …y hay dos Fourier. …y hay el utopista y el matematico. …no hay que confundirlos. …y hay dos Fourier. …el utopista y el matemático. …no hay que confundirlos. …Fourrier creó la teoría de todas las funciones vibratorias. …sinozoides. 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 …y eso da lugar a una matemática que va a producir una acústica. …por ejemplo, para evitar que los sonidos se transmitan de una habitación a la otra en un edificio… …porque si las paredes de una pieza no son paralelas… …los sonidos no van a dispersarse en el resto del edificio de la misma manera. …la maison de la radio a París, se ha construido para ser isolada en cada parte. …por ejemplo, la casa de la radio en París. …ha sido construida de manera tal de estar aislada en cada una de sus partes… …en cuanto a los sonidos. …y entonces, es un edificio concebido de manera tal que entre las habitaciones… …no hay paredes paralelas. …entonces hay que ser curioso, tratar de averiguar las cosas… …de leer cosas, de instruirse. …en cuanto a los alimentos y a los excrementos, es mucho más básico. …no hay grandes estudios que hacer. …pero, en fin, de todos modos… …el tripanal está sublimado por los militares cuando fabrican bombas y armas… …les gusta bombardear el mundo con sus culos. …no por nada se ha inventado la bomba atómica. …es una sublimación horrible de la pulsión anal. …en cambio, en lo que concierne al alimento, al seno, se sublima gracias a la gastronomía. …es por eso que no me interesa tanto la gastronomía, me interesa más la cocina regional… …de los distintos países, regiones… …es más etnológicos. …es más etnológicos. …cuando vuelve a visitar algún lugar, me interesa de inmediato en qué es lo que se come allí. …pero, eso porque… …a mí no me gustan sino las cosas vulgares. …no me gustan las cosas sublimes, las grandes gastronomías. …y aquí, he descubierto que es un país italiano. …porque, hasta prueba de lo contrario, lo que se llama la milanesa es italiano. …porque, hasta prueba de lo contrario, lo que se llama la milanesa es italiano. …bueno, entonces, me había cachado eso detrás de la lengua española. …creí que estaba en un país español en absoluto. …no. … es.. …es… …esos… …cantos espagoles… …a los españoles los tratan de gallegos… …esos… 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 …vira… …esos… …esos… …entresante la alimentación corriente… …esos… …de uno… …a mi opinión, la mayoría del tiempo es muy buena. …por ejemplo, lo que acá hay… los guisos las lentejas los fiables la carne es siempre interesante ver qué es lo que la gente come entonces no hay la misma elaboración y eso Lacan lo muestra bien en un subgrafo los lugares de las pulsiones los trios anal y oral a las que llaman pregenitales y luego el escópico e invocante que es más elaborado pero eso deberá de todos modos comenzar bastante pronto lo que pasa a la altura de los ojos y de las orejas Lacan lo define como postgenitales dice que no hay pulsiones genitales entre los dos no hay pulsiones genitales no hay pulsiones genitales no hay tri-genitales ciertamente muchos psicoanalistas se tropiezan allí todos aquellos que prefieren hacer psicología hacer psicología en lugar de leer a flores ¿y Lacan? ¿y Lacan? en mi opinión deben tener inconvenientes con esta cuestión ¿qué es la escritura? ¿qué es la escritura? ¿qué es la escritura? lo primero que pueden notar es que cuando uno quiere prever lo que va a decir cuando uno quiere repetir lo que ya dijo siempre va a haber diferencias es imposible es el problema de los actores en el teatro que es preciso admirar por eso ¿por qué? porque ellos aprenden por coer los textos al cine también ¿por qué? porque ellos aprenden de memoria el texto en el cine también pero un gran tragédia es alguien que va se tromper en el texto que va a estar en el juego y el público no se en apercebra pero un gran actor trágico es aquel quien va a equivocarse en el texto que está actuando y el público no va a dar su muestra hay muchas maneras de hacer y eso es lo que muestra la práctica el oficio porque el actor trágico no representa un personaje porque el personaje que él actúa no existe como persona él crea él crea el personaje y eso es apasionante que hablé de los padres y no es alguien también no es alguien y el trajeto va a retrear a cada vez el actor trágico va a recrear cada vez un personaje nuevo un personaje nuevo es en esas cuestiones donde se ve si alguien es un sujeto psicótico o no si es civilizado o no es decir si es psicótico o no es psicótico yo entiendo que los indios del amazonas son civilizados porque pueden ser pueblos sin escritura pero hablan entonces son sujetos de lo simbólico se ha inventado la escritura parece cien mil años antes de Jesucristo en el área mediterránea en el área mediterránea en el área mediterránea en el área mediterránea para el área mediterránea pero los hieroglifos que existían antes y luego en China la fecha debe ser diferente y en India también son civilizaciones que inventan escrituras yo leo Lévi-Strauss porque él estudia civilizaciones sin escritura la etnología le ha permitido estudiar los mitos le ha permitido leer los mitos para estudiarlos porque gracias a Jacobson él se dio cuenta que los mitos no eran historias inventadas para los chicos o para los hieroglifos o para los hieroglifos o para los hieroglifos o para los hieroglifos que quieren volver a la natura y se trompen no es la natura es la civilización sin escritura entonces toda la gente que son ecologistas que quieren una vuelta a la naturaleza no se trata de la naturaleza sino de civilizaciones sin escritura el ketchup es una inventación del neolítico el ketchup es una inventación del neolítico es la familia Hens que ha recuperado la receta es la familia Hens que recuperó la receta es una manera de conservar el surplus de producción de tomate entonces son cosas que datan antes de 100.000 años 100.000 años antes de Jesucristo es interesante en mi opinión son lugares de grandes aproximaciones y de discursos ideológicos en los cuales no hacemos nosotros no hacemos 7 u 8 diferencias primero en la naturaleza en la naturaleza no hay vida primero hay geología hay los pliegues los pliegues geológicos la migración de las montañas no 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 ese es el pliegue las montañas son pliegues y hay la migración de los continentes la migración de los continentes y los dibujitos animados sí y los continentes se detienen en un obstáculo como las placas tectónicas y bien producen los Andes por ejemplo desde el África hasta el América del Sur desde el África hasta el América del Sur las dos Américas se chocaron contra las placas que se convirtieron en montañas ahí no hay la vida la vida aparece en un momento todo eso puede ser discutido pero hay que hacer bien la diferencia entre la naturaleza y la vida en la naturaleza y en la naturaleza la vida va a dar las plantas los animales y luego una especie de débiles tardillos son nosotros prematuros que sobrevivir que superan ya que la vida es superable en dificultades esa es la definición de Kandilhem y nosotros hemos superado nuestra prematuration gracias al simbolismo la responsabilidad enorme porque el simbolismo es antifusis es antinaturio eso tiene una responsabilidad enorme ya que lo simbólico es antifusis antifisis antifisis antisivólico no No, 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 no. Todo el mundo hace el absurdo. Sí. El sujeto es incorrigible. El sujeto es incorrigible. El sujeto es incorrigible. Pero se puede corrigir lo que no. Entonces, llegados allí tenemos una responsabilidad. La preuve es que no solamente la langue va producir de la segregación, La prueba es que no solamente la lengua va producir segregaciones y hará razas, hará razas humanas, por selección, porque la lengua es la selección, y la diferencia. Eso no justifica el racismo. Que el simbólico produce las razas diferentes no dice que hayan de bienes y de no bienes, que lo simbólico produzca razas y segregaciones, eso no quiere decir que haya los buenos y los malos, o los mejores y los peores. Es por eso que yo no entiendo por qué no enseñamos en las escuelas que no hay razas en la naturaleza. Hay especies, no hay razas. No hay razas. Hay especies, pero no hay razas. Nosotros somos una especie que sobrevive gracias a la segregación. Pero justamente somos responsables a partir de allí. Y entonces la especie humana que habla una lengua aparece con la sepultura. Lacan habla de eso cuando habla de la incorporación. Entonces, por fuera de la incorporación, está esta noción de dos cuerpos que forman un cuerpo. Y esa es la cuestión de la sepultura. Constate que los animales no son de las escuelas. Hay cemeterios de los elefantes, hay cemeterios de los elefantes, pero no hay tratamiento de los cadáveres. Bueno, ellos van a un mismo lugar para morir, pero no hay de linceul. La sepultura comienza con un tissu. Ellos van a un mismo lugar para morir, pero la sepultura comienza con un tejido. Sí, un cuerpo que es desnoblado, que llega hasta la momia. Entonces, lo que dice Lacan sobre la incorporación, aportando precisiones sobre Melanie Klein, es importante para la etnología. Y entonces, él evoca, en su escrito, Lacan evoca el cielo estrellado. Hay que leer eso en la pregunta 2, en la radiofonía. Su referencia al cielo estrellado es una referencia a Kant. Pero allí hay diferencias. Y luego, ¿qué se pasa? Hay que inventar la literatura. Entonces, luego, ¿qué pasa? Hay pueblos que inventan la literatura. Entonces, naturaleza. Luego, viviente. Y luego, lengua. Symbolica. Y eso hace vivientes especiales. Y luego, hay la diversidad de lenguas y escritura. Escritura. Hay pueblos sin escritura, aún no hoy. Yo encuentro que es apasionante ver que hay pueblos en el Amazonas que son sobrevivientes de millones de años. Son pequeños grupos. Y luego, ¿no? Es patético ver estos jóvenes vivientes. Es patético ver estos gente viviente. Que son civilizados. Y no hay escrito, pero hablan una lengua. Yo encuentro que es magnífico. Hay algunos habitantes de esos grupos en el Amazonas que salen y se encuentran con los brasileros actuales. Pero hay temores de los dos lados. O sea que puede haber accidentes si se producen gestos torpes. Cada uno tiene miedo del otro. Después de eso hay que distinguir entonces la escritura. Y la escritura es la propuesta que hago. Y yo pienso que la escritura matemática tiene un papel. Entonces hay la escritura de la lengua y la escritura matemática. Y es eso lo que me interesa a propósito de la instancia de la letra. Porque incluso en las matemáticas eso muestra que es una instancia de la letra en donde se puede tener una intuición de la escritura. Y la practicarla de manera torpe. Y que va a mejorarse a través de la historia de las matemáticas. Desde la India, el mundo árabe y la Grecia. Pero también en el extremo oriente entre los chinos y los japoneses. Hay una matemática. No se habla mucho de la matemática japonesa. No se habla mucho de las matemáticas japonesas. Pero no siguió el mismo camino que la matemática mediterránea. El imperio romano es lo que va a dar la civilización europea. Entonces todo eso son cambios. Pero no se hace suficientemente la diferencia. Pero en mi opinión la escritura matemática tendrá un papel de jugar en la civilización industrial. No es muy complicado de comprender la revolución industrial. ¿Qué pasa? Cuando a partir de Newton, que descubre una ley matemática, la gravidad. Los ingenieros de la edad media se transforman en ingenieros de la edad moderna. No hacen más geometría griega aproximativa. No se conforman con molinos. Los ingenieros de la edad media construyen fortificaciones y molinos. Y no construyen máquinas. En el sentido que con las matemáticas van a construir, por ejemplo, las máquinas de rendimiento. Entonces las máquinas son el rendimiento. Y vemos desaparecer las técnicas neolíticas y medievales. Porque hay un efecto de destrucción de ese progreso tecnológico y de ese rendimiento. El rendimiento es lo que da el mundo capitalista. Porque los bancos pueden calcular el rendimiento y saber, en función del rendimiento, cómo ganar dinero. Y además, Marx demostró que había un desvío de fondos por los cuales se roba el producto del trabajo. La plusvalida. Es por un cálculo, como es la isla, la plusvalida. La letra es escritura. Es por eso que lo más simple, si ustedes desean empezar a leer, es por ejemplo, el comienzo del estado de la revolución de Lenin, lo explica muy bien. ¿Cómo se hace que una tierra que he achetado, que es en friche, yo no hago nada, yo no produjo nada? Una tierra que está ahí sin producción, que no produce nada. ¿Cómo puede ser que ganara el valor? Porque la valor, gracias a la escritura, es pasada del trabajo a la entrepreneur, a la banca y finalmente a la investimiento. El valor proviene de una escritura. Una escritura que comienza con el trabajo, pasa por… 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 Por el patrón, por la empresa… ¡El Poll kunnen salar, es un moyen de escroquer a los empleados! Porque el... El, el-el... El del papel del sueldo, el recido del sueldo, y el ziehen, es una manera de escroquer a los empleados. Tienen confianza por el hecho de que se les da un papel escrito y que es el Estado, un documento. Mientras que no se dan cuenta que finalmente ya se ha retirado la probabilidad de su trabajo. ¿Por qué? Porque el terreno que está sin cultivar aumenta su valor. ¿De dónde viene ese valor? Viene del trabajo humano, porque incluso el trabajo que producen las máquinas no produce los varillas ni los animales. Porque no se los puede engañar. El capitalismo reposa sobre el hecho de poder engañar a aquellos que les producen. No sé si hay que hacer una revolución. Es peor incluso pareciera, porque aun cuando se hace la revolución no cambia nada. ¿Cómo se hace que los progresistas, los socialistas y los comunistas prefieran ser asalariados a las profesiones liberales? Porque se supone que los médicos o los abogados son estafadores que hacen desvios de fondos porque no son asalariados y entonces ocultan el dinero. Entonces que la gente que pretende defender a la clase obrera, ellos defienden los recibos de sueldos. Eso es lo que caracteriza el capitalismo. Cuando Lacan dice que la análisis es salir del capitalismo uno por uno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en el psicoanálisis no hay salario. Entonces hay dinero. Pero justamente eso apela a la responsabilidad de cada uno de no abusar de eso. Y vean que todos los analistas freudianos y los lacanianos son delirantes. Están fascinados por Lacan porque Lacan ha hecho una fortuna con el psicoanálisis. Pero él ha gozado de una notoriedad. Y él no está en un discurso donde existe el asalariaje. No hay desvios de fondos en el psicoanálisis. No, de plus valido. Ah, de plus valido. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Cómo se puede robar a gente y que están contentos de ser robados por el hecho de la escritura. Porque no se sabe qué es leer y escribir. Y vean que es una civilización que reposa sobre escrituras y máquinas. Entonces el psicoanálisis es verdaderamente el único discurso progresista que existe en esta civilización. Pero no vamos a ser una policía ni una gendarmería. Cada uno es responsable del discurso que se tiene en el análisis. Es la cuesta de las entrevistas preliminarias que no se hacen más. Ustedes pueden leer esto en la dirección de la Cura. Y solo cuando se ha hablado lo suficiente de estas cuestiones, cómo se puede empezar a hablar de análisis. Es lo que dice Lacan. Él lo escribe. Y eso reviene acerca de la causalidad psíquica donde define qué es la locura. Pero vean que hay diferencias a hacer. Y que al contrario, la gente culta no hace estas diferencias si vivimos en un mundo de los otros. Los medios conozcamos la naturaleza con la bondad. Como si la naturaleza fuera buena. En fin, son lingots son de dirácte. ¿Se ar缓ió? No, detenemos.